No se vaya. Enseguida volvemos. De Lugia Sol, el director del perfecto cecido y el quinto elemento llega, Taxi. Si te gusta el vértigo, el humor y la acción, no te tierdas, Taxi. Arranca en los mejores cines. La suciedad y las manchas quedan en el olvido con el sistema arcoiris. En estos casos, uso arcoiris gatillo, que empieza a actuar antes del lavado, removiendo a fondo todas las manchas. Arcoiris gatillo, otra solución de él. Buenos Aires, un día cualquiera. Otra voz, flaco. Mete la mano entre las piernas y baja la cabeza. No, no, no. ¿Querés ver a tu familia? Sí, sí, bajé el arma. ¿Querés ver a tu familia? Bueno, entrega la plata, flaco. Pero no eres que no tenías nada, la co... Loco, vieja, ¿me vas a dejar pasar, sí o no? Loco, dejálo pasar, no hay que verlo. Una mala cosa, acuérdame de mí. No hay que decir. PIZZA PIRRA FÁCIL ¿Querés que vuelva? Buscate un laburo como la gente. PIZZA PIRRA FÁCIL Che Pablo, hay que hacer las palos, esas grandes cosas. Yo tengo un punto, una fiesta. ¡Vale! 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 PIZZA PIRRA FÁCIL El primer largometraje de Bruno Españano y Adrián Caetano Ovacionada en los festivales más importantes de la industria cinematográfica Un nuevo giro para el cine nacional PIZZA PIRRA FÁCIL Estreno absoluto en televisión Solo por volver Pensar que hay gente que asegura el auto para cumplir con un tramo O por si se lo piden Yo, la verdad, necesito sentirme seguro La diferencia entre estar asegurado y sentirse seguro está en la caja Además, tiene el mejor precio Usted tiene una PIM con un buen producto o servicio Buena distribución Buenos precios Pero para seguir adelante, le falta una pieza esencial Comunicación Ahora, usted puede publicitar sus productos en el gran mercado del público televisivo Porque en Canal 13 y sus señales de cable Hay espacios a la medida de su empresa que llegan a millones de personas Plan para nuevos anunciantes de Canal 13 Para que su producto llegue a donde tiene que llegar Compita como un grande Volver Da alegría Baila este ritmo Sientes un calor Cadena Latina 24 horas de éxitos Latina Cadena Latina 104.7 Cadena Latina Tu lugar El mejor cine nacional Está por volver Pero la cantidad de personas Distribuyendo